La próxima conferencia es ¿Cómo logro que mis alumnos aprendan más y mejor? Está a cargo de la profesora Elena Ortiz de Mauis. Elena es fundadora y directora general del Colegio Góspel San Isidro y de Tortugas, perdón, acá me corrige, Tortugas, presidenta de la compañía Argentinitas, tiene una amplia formación en neurociencias de educación, asesora de los jardines de infantes en Fundación Los Sin Techo, escritora del libro ¿Cómo aprende el cerebro del niño que vive en condición de pobreza? Forma parte del stand de la Asociación Eucar y es un honor también tenerla entre nosotros. Gracias Elena. Bueno, vamos a ver si yo puedo darles una cosa tan compleja como la que me piden acá Carly y Marita siempre, en poco tiempo, porque es como tantos años de experiencia, sobre todo que es lo que yo tengo como para transmitirles, yo pensé cómo hacer para focalizar la atención y ponerla en dos o tres puntos claves. El primer punto clave tiene que ver con el tema del modelo mental, es decir, yo hace muchísimos años que trabajo en educación y he trabajado por muchísimos lugares en el mundo y creo que lo más complejo, lejos, si yo tuviera que decir qué es, y me lo han corroborado aquí los expertos en neurociencia, tiene que ver con esto de cambiar el modelo mental. Es decir, nosotros estamos instalados en un modelo mental respecto a lo que entendemos que es aprender y entonces cambiar eso es no solamente saber sobre neurociencia, sino incorporar esto en nuestro cuerpo y transferirlo y ahí viene la parte más compleja. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuál es la razón? Esto es lo que nos preguntamos todos los directivos y todos los maestros. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros sí sabemos? O sea, lo sabemos, sabemos la teoría, hemos estudiado, etcétera, y sin embargo, cuando vamos al aula, seguimos viendo un aula muy parecida a todas las aulas de hace muchísimo tiempo. Es decir, ¿qué es lo que nos pasa? Porque esto de la brecha, como dice David Perkins, hay entre lo que sabemos y lo que realmente sucede a pie de aula, como dice Fernández Pérez. Bueno, juntos, esta es la idea, juntos, con un modelo más constructivista social, o sea, que tiene que ver con, en grupo, todos juntos, vamos a construir y vamos a ver si podemos escuchar un poco más, cambiarnos un poco más de lugar y escuchar un poco más las voces de los niños y de los adolescentes. Y así ver si podemos llegar a desarrollar sus cuerpos, sus mentes y sus almas mejor. Yo puse con la luz de la neurociencia, porque hoy ustedes tienen mucho de neurociencia y tienen expertos acá, y yo lo que quiero llegar es un poco más a lo que pasa en el aula. Entonces, ver si podemos revisitar qué modelo mental y cómo es nuestra organización, cómo es nuestra escuela, cómo es nuestro trabajo, cómo es nuestra universidad, cómo es nuestra aula, y cómo es el ambiente. Ver si podemos profundizar un poco en qué es esto verdaderamente escuchar las voces de los chicos. Porque esto también creo que es uno de los grandes cambios que todavía no se dan. Y qué es esto de enriquecer un currículum y un estilo pedagógico. Esto es una definición de aprendizaje que todos conocemos, por eso yo creo que esto es sencillo y fácil. Todos sabemos que aprender se puede definir como cualquier variación en las redes sinápticas que produzca cambios en el comportamiento del pensamiento. Esto creo que es algo sencillo, que todos sabemos. Ahora, ¿qué pasa con el modelo mental de colegio que tenemos? Es una organización. ¿Cómo es esa organización? Es una organización de encuentro colegiado con una meta en común. Es decir, ¿hay verdaderamente una voz de todas las maestras y los profesores que juntos elaboran un fin, un objetivo, una meta? ¿O hay un trabajo de organización vertical en donde el director general o los directores de área siguen siendo los que bajan el mandato o se baja el mandato de lo que el Ministerio de Educación dice como currículum? Es decir, ¿qué pasa con las ideas y las órdenes y todo lo que tenga que ver con los procedimientos y el centro de la organización? ¿Sigue bajando o se puede conversar? ¿Qué voces se escuchan? ¿Se escuchan las voces de todos? ¿Se escucha la voz del chico con problemas de disciplina? ¿Se escucha la voz del niño que es el mejor de la clase? ¿Se escucha la voz de esa madre que se queja siempre? ¿Se escucha la voz de los profesores? ¿De ese profesor que viene, va, viene, va, viene, va y dice que tiene mucho trabajo? Es decir, ¿qué voces se escuchan? O escuchamos siempre nuestras propias voces y nos vamos como rodeando los líderes de las voces que nos interesa escuchar y las otras voces las descalificamos porque o es una pesada o es una leura o se porta mal o siempre encontramos alguna excusa y terminamos alimentándonos de las voces que nos convienen, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de organización tenemos? ¿Cómo es nuestro modelo de organización? A ver si es verdaderamente una democracia si hay voces de todos o si es algo que todavía el autoritarismo está en la vida de todos los días si las maestras siguen gritando, el profesor también sigue poniendo notas según lo que el profesor piensa que es la nota ¿no? 10, 9, te vas a examen, este tipo de cosas, ¿no? O no trajiste las zapatillas para gimnasia, tenés un 1 En fin, todo eso no tiene nada que ver con escuchar las voces de los niños ¿Qué modelo mental de pedagogo tenemos? O sea, ¿es una pedagogía de reflexión? ¿Tenemos una cultura reflexiva o tenemos una cultura dada? ¿No? Es decir, tenemos que poder problematizar nuestras prácticas es decir, esto es una palabra que a mí me encanta que tiene que ver con hacer un problema de nuestras prácticas no que estén servidas no que nuestras prácticas ya estén buenas miren, yo trabajo muchísimo a pie de aula con las escuelas y en general lo que escucho de nosotros los educadores, los docentes es yo trabajo bien, yo trabajo muy bien a mí no hay mucho que enseñarme, no hay mucho para saber yo estoy trabajando muy bien, esto es el modelo que tenemos internamente con el que estamos instalados en una zona de comunidad y bueno, sí hay que cambiar algo, alguna que otra cosa pero no mucho entonces reflexionar sobre la práctica pedagógica estoy bien, estoy mal, estoy al frente, no estoy al frente estoy usando el material que corresponde canto, bailo, respiro, ¿qué hago? O sea, ¿qué tiempo le dedico a esta reflexión? Si estoy instalado en el CQC yo creo que la gran mayoría estamos en esta zona de comodidad creo que ustedes lo saben desde la neurociencia y esto es el CQC el CQC me hace que ahí me quede yo sé que sé, entonces ¿para qué voy a aprender? yo no tengo mucho que aprender alguna que otra cosa por ahí, pero no mucho en cambio, los maestros juntos con directores juntos con padres, juntos con alumnos dudan, dudan tenemos que dudar pararnos en el lugar de la duda de reflexionar sobre nosotros, no reflexionar sobre el otro porque esto es muy fácil, esto es una cosa que también se ve que es reflexionar sobre los otros el otro debería y aquel otro debería, ¿no? y no reflexionar sobre nosotros mismos dialogar un tema, una palabra que usamos mucho está como muy de moda, ¿no? dialoguemos sobre todas las autoridades hay que dialogar ahora, hay que dialogar siempre pensando en el otro ¿qué es esto de dialogar? ¿qué es esto de la empatía? ¿qué es esto de co-crear? y no esta parálisis que se ve a veces ese aula inmutable que sigue igual y sigue igual no se puede co-crear no se puede crear algo diferente investigar el docente hoy hoy el rol por excelente del docente es la investigación es la investigación aquel que no investiga que no reflexiona que no co-crea que no duda aquel no se puede llamar dice García Os no se puede subir a caballito de educador quédese en su casa y no eduque construcción estas son las palabras fuertes construir co-construir y reconstruir ser capaz de tirar abajo para volver a construir tirar y volver a construir tirar y volver a construir es decir volver a construir de nuevo de nuevo de nuevo admirar reflexionar dudar el tema del ambiente enriquecido la pregunta para ustedes y para todos nosotros es mis clases mis aulas mi escuela se ve así tiene plantas tiene luz tiene transparencias en toda la pared tiene retro proyectores tiene muchísimos materiales muchos pero muchísimos materiales materiales de todo tipo hay piedras hay flores hay animales la profesora de matemáticas no diga mi clase de matemáticas no tiene nada que ver si, si mi clase de matemáticas también tiene que ver olor piedra color retro proyector es decir hay todo esto hay una planta y sobre la planta se trabaja es la planta el eje del trabajo o es la teoría es decir como se ve se siente y se huele mi aula dice como paso por afuera nosotros invitamos gente yo paso por afuera y veo transparente o vidrio o veo una pared y veo una puerta cerrada veo transparente vidrio con un gran óvalo un gran cuadrado en donde veo adentro y veo físicamente un ambiente enriquecido después vamos a ver el ambiente enriquecido de lo emocional pero físicamente un lugar que me da seguridad un lugar donde yo estoy con placer donde estoy en esos sentimientos en esas emociones veo eso eso es lo que veo cuando paso por todas las aulas de mi escuela que modelo mental tengo del estilo pedagógico que uso uso un estilo pedagógico de yo parada al frente dictando clase diciendo para mañana la página 24 28 lean estudien sigo teniendo ese modelo mental es decir todavía tenemos esos modelos mentales en nuestras aulas tenemos muchísimos lenguajes no en general tenemos uno solo como decía recién acá Charlie es decir en general tenemos un solo lenguaje o dos o tres como mucho pero tenemos cien lenguajes como dice Balaguzi cien lenguajes que significa tener pero cantidad y cantidad de modelos pedagógicos diferentes que hacen que nosotros podamos realmente tener un proceso constructivo de nuestros lóbulos prefrontales es decir que estilo tenemos en nuestras clases y que estilo tenemos en nuestro colegio tenemos programas nos regimos por el programa del ministerio tenemos lo que después se llamó orientaciones corrupulares tenemos orientaciones pedagógicas ponemos el acento en lo pedagógico tenemos caminos constructivos significativos o tenemos algo que es maravilloso que es ir mucho más allá del programa y del currículum mucho más allá en algo creativo que es ir mucho más allá de los standards muchísimo más allá de los estándares el estándar es lo que me pide alguien que no conoce la creatividad que tienen mis chicos en mi aula eso es lo que me pide es un mínimo está pidiendo lo mínimo y yo digo que yo lo que quiero es desarrollar el máximo potencial de cada uno de los niños que tengo entonces si lo quiero tengo que ir mucho más allá de los estándares tengo que alejarme como dice Dagberg Dagberg es una de las pedagogas más eminentes en este momento en el mundo si quieren anótenlo no se olviden y busquen los videos de ella porque vale la pena es una eminencia y ella dice hay que alejarse de la concepción de enseñar los conocimientos previamente construidos que todos sabemos esto de la neurociencia para diseñar un sistema educativo fundamentado en la perspectiva del niño alimentando y manteniendo el objetivo de unos niños que puedan pensar y actuar por sí mismos una pedagogía de la escucha que es esto de escuchar las voces de los niños y los adolescentes vamos a ver que dice Javard Karner sobre lo que son proyectos que es la manera de trabajar ya no da más la hora de clase donde viene un profesor de lengua y después viene el de matemática y después viene el de ciencia o creer que elevamos el nivel de exigencia porque lo bajamos a sexto grado a cuarto grado a quinto año a cuarto año a quinto año y entonces los chicos ya desde cuarto año tienen materias divididas creyendo que el cerebro funciona de esa manera o construimos conocimientos como dice Javard Karner que es excitante y que se afirma los poderes que todos tenemos como seres humanos afirma que podemos crear nuevas cosas y lograr nuevas comprensiones y ahora les voy a mostrar tres ejemplos uno un poquito más largo que es de jardín otro un poco más corto pero de unidad integrada que es de primaria y una evaluación muy sencilla y rápida pero más que nada para despertarles el signo de pregunta que es sobre secundaria pedagogía de las relaciones esto es un trabajo que se hizo sobre el espacio los niños exploran y realizan diferentes interpretaciones del espacio van al lugar se comienza desde ahí no se comienza desde la teoría se comienza desde la experiencia esto lo sabemos lo sabemos pero no lo hacemos no lo hacemos vamos primero ahí ¿qué hacen los niños ahí? miren lo que dicen corren corren saltan juegan y dicen puedes escuchar con las manos cuando vas a un espacio tenés que ser inteligente no decir es horrible enseguida con tus ojos y tu nariz puedes escuchar los perfumes miren que frase la dice un niño con tus ojos y tu nariz puedes escuchar los perfumes si no puedes ir allí podés buscar la dirección en internet e ir esto es lo que entendemos por voces los niños pero para hacer esto hay que retirarse hay que dejarlos hacer hay que escuchar y hay que escribir lo que ellos dicen porque solamente así vamos a poder ver que cuando se dibuja es ella perdida cuando corre si nosotros le decimos dibujense corriendo en el espacio no vamos nunca a verla a ella perdida cuando corre corrí y corrí como zig zag pinté de rojo para correr ligero y de azul para correr despacio esta es lo que se llama las voces empiezo en esta fila de columnas vos empezá por esa otra y juntos hacemos olas de columnas las columnas son como árboles y este lugar es como una selva si se fijan el proyecto empieza con el lugar ir al lugar ahí descubrir el espacio dejarlos hacer dejarlos correr dejarlos jugar empezar a escuchar sus interrelaciones persona espacio empezar a documentar lo que van diciendo y empezar con los primeros dibujos de lo que van pensando columnas libres en la ciudad acá ya están trabajando con photoshop estas son ropas de colores para las columnas fíjense acá hay una columna de gomas de automóvil allá hay una columna de espejos acá están trabajando con las columnas y el material muchísimo material cien lenguajes cien palabras columnas de hojas columnas de perfumes y por qué paro acá voy a parar acá paro un segundo acá porque a partir de las columnas de hojas se abre otro proyecto que es el proyecto de las hojas es decir a partir del trabajo que se hizo con las columnas y con el espacio como concepto se abre el trabajo de las hojas porque empieza a aparecer una conversación que no la tengo pero empieza a aparecer una conversación que tiene que ver con las hojas entonces se abre un grupo de niños que sigue trabajando con las hojas qué tipo de hojas por qué otoño etcétera etcétera en vez de currículum que dice primavera otoño o autumn winter etcétera tenemos estas posibilidades la posibilidad de abrirlo desde las voces de los niños y les digo más después de abrir el tema con las hojas apareció el tema de las manos y las hojas ¿por qué? porque en las hojas los niños vieron las exacto y eso lo compararon con las manos empezaron a trabajar las manos empezaron a trabajar el cuerpo humano y así se fue abriendo y no fue un currículum bajado del ministerio sino un currículum planteado desde las voces de los niños acá las tienen lo que van diciendo las hojas se marchitan vayamos al bosque a hacer un collage de hojas el tacto y la vista como mínimo involucrados y al final toda la hoja se absorbe en el cuerpo el cuerpo como decía Charlie esto es una unidad de primaria una unidad integrada de primaria esto es uno de los libritos míos de la colección argentinitas pero este es Genoveva que fue el inmigrante de 1910 el concepto a trabajar es identidad y acá hay algunas cosas que casi todos ustedes conocen pero que a mí me gustaría profundizar el tema de las inteligencias que casi todos ustedes conocen así que no vale la pena que hablemos mucho de eso están todas las inteligencias en lo posible integradas porque de nada sirve darlas por separado esto es un error de concepción pero que hay algunas cosas que me gusta llamar la atención uno tiene que ver sobre lo que son las preguntas esenciales otro lo que tiene que ver con el armado del andamás cultural y otro con lo que tiene que ver con los trabajos de profundización y recuperación es decir todos los niños tienen esta unidad integrada integrar las unidades no quiere decir dar y no quiere decir en múltiples inteligencias dar lengua dar matemáticas dar sociales dar música entonces de esa manera desarrollamos las múltiples inteligencias sino integrar en nuestro cerebro desde nosotros y focalizar la atención en trabajos integrados de las diferentes inteligencias ahora ¿por qué hablo de preguntas esenciales? ¿por qué? hay que hacer preguntas no de respuesta de libro no de respuesta de profesor sino preguntas que motiven a los niños a hablar para poder nosotros escuchar qué dicen ¿por qué hay diferentes formas de vivir? dice en los distintos países del mundo y esto da para mucho tiempo para trabajos muy profundos para ir más allá de la respuesta del libro ¿es difícil para una familia migrar? acá hay todo un trabajo sobre familias y sobre lo que es la inmigración y lo que es y lo que ha sido todos estos años que muchos de los niños nuestros tienen familiares que se han ido a vivir a otros países o que ahora vuelven tenemos mucha inmigración de otros lados ¿por qué es tan difícil aceptar las costumbres de la demás? fíjense todo el trabajo de inteligencia emocional que hay atrás de esto es decir esto no está en los libros esto es lo que a los niños les preocupa esto es lo que se llama trabajo significativo que les importa esto porque esto es lo de su vida que les preocupa ¿por qué hay diferentes oportunidades para las personas? esto sale todo el tiempo ¿por qué? ¿por qué él puede y yo no puedo? ¿por qué él es burro y yo no? ¿por qué él puede porque tiene plata y yo no? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y todo esto es lo que nosotros necesitamos hacer para escuchar sus voces y para responder a sus voces y no para responder al currículum que es lo fácil esto no está a los textos y esto es lo que los provoca el estudio y el esfuerzo mejoran el nivel de vida esas frases que nosotros hacemos estudiá estudiá porque vas a ver que el futuro en el futuro si no pones esfuerzo son frases que nosotros decimos que sabemos que los niños también las saben y la pregunta es ¿hasta dónde llegamos a profundizar en esas preguntas y en esas frases? y ahora vamos esto tiene que ver con integrar las inteligencias en en todo lo que sean demostraciones porque estoy por llegar al tema documentación y evaluación es decir nosotros decimos es interesante nosotros decimos que los niños tienen que tener juicio crítico y que en los lóbulos prefrontales acá los señores dicen que hay que tener juicio crítico y resulta que cuando los niños tienen juicio crítico les decimos que se callen que son impertinentes que es mala educación es decir cuando la gente critica hija no critiques entonces ¿qué es criticar y qué es tener juicio crítico? ¿qué es profundizar este tema del juicio crítico? ¿qué es esto? ¿qué es esto de resolver problemas? ¿o qué es esto como dije al principio de problematizar las cosas? problematizar las situaciones de vida real entonces alrededor de esto por ejemplo que era la inteligencia lógico-matemáticas trabajada en este tema es bueno resolver problemas con temas de la época demostrar los tiempos de los viajes demostrar la capacidad que tenían los barcos para almacenar elementos trabajar con los gastos de la familia trabajar con los gastos de hoy comparar con lo que es la familia de la ciudad de hoy es decir ver de integrar permanentemente de integrar y no de dar conceptos sueltos y ya estoy terminando porque ya Marita me está haciendo señales ¿qué es documentar? documentar es una de las nuevas cosas que hay en todo lo que sea evaluación y no es registrar y no es registrar lo que los niños hacen y tampoco es registrar lo que los niños sienten documentar es un proceso de observar de escuchar y de ver cómo los niños van pasando por el proceso de aprendizaje cómo van haciendo un juicio crítico profesores de matemáticas cómo los niños van resolviendo el problema y dónde es que paran cuando dicen no entiendo no explicarlo de nuevo el profesor no lo tiene que volver a explicar tiene que poder escuchar ver y darse cuenta en qué momento del proceso de aprendizaje él se paró y por qué es en el momento de analizar en el momento de comparar en el momento de discernir en el momento de observar en qué momento es decir este ejercicio que es mirarse registrar registro de lo que los niños dibujan y dicen como vimos recién en las columnas grabaciones ¿cuántos profesores tienen el grabador en la mano? chiquitito para grabar esos momentos en que se plantea la discusión fotos filmaciones gráficos dibujar dibujar los buenos profesores son los que tienen papel y están todo el tiempo haciendo un gráfico están todo el tiempo documentando y piden el proceso en donde este material se utiliza para poder reflexionar ideal es no reflexionar el maestro solo ideal es llegar a la dirección y decir vamos a reflexionar sobre lo que pasó hoy sobre lo que los chicos dijeron hoy mirá lo que pasó en mi clase y lo comparto con la otra y con la otra y vuelvo a reconstruir y a revisitar y a cambiar porque me apareció el tema de las hojas o me apareció otro tema o me apareció la preocupación de que por qué hay gente diferente a mí o piensa diferente eso lo puedo hacer si tengo una documentación no si me lo acuerdo porque no me lo acuerdo llego a casa y me lo olvidé tengo que documentar bien la inquietud documentar es evaluar porque evaluar es formar y evaluar es transformar evaluar no es poner 9, 18 esto ya es viejo y sin embargo yo creo que prácticamente el 90% de los profesores y maestros de hoy en la Argentina en otros países también en Sudamérica etcétera todavía evaluamos con 8 números 10, 3 10 más 3 más 7 da tanto te eximo me la llevo te la llevas no te la llevas es decir esto no tiene nada que ver con evaluar es transformar la persona hacer crecer a la persona humana es complejo es difícil y me enoja me lleva al lugar de seguridad me enoja porque lo otro es desafiante lo otro es pensante lo otro es difícil lo otro es complejo pero lo otro no forma personas transforma personas transforma personas si yo tengo que ver cómo hacer para que ese chico piense mejor esto es una documentación de chicos chicos de primaria esto es una evaluación de sociología muy rápido nada más que el esquema para que ustedes lo tuvieran es decir se evalúa a través de realidades esto es del otro día barras bravas el realismo trágico en sociología de realidades no a través de lo defina sociología todavía lo tenemos esto definir sociología o definir sociedad que son las matrices para que los chicos sepan bien cuál es la parte del proceso que tienen mental que tienen que mejorar cuál es la documentación de ese proceso y por último esto es muy complejo y creo que casi ninguno lo hacemos pero que es un desafío fascinante que es la metacognición y el año que viene voy a hablar de eso y nada más que de metacognición muy complejo pero es fascinante que es cómo pienso los niños tienen que saber cómo están pensando si están observando si están dudando si están teniendo miedo si están criticando si están haciendo un juicio crítico si están resolviendo un problema cómo lo están resolviendo si tienen falta de ortografía ¿por qué tienen falta de ortografía? si no estudian no son porque ¿por qué? porque soy vago no no estudio porque no estudié no tengo tiempo si tengo tiempo ¿puedo? me divierte mucho más que irme a ver el partido de fútbol como le dije el otro día a la profesora de matemáticas escuchame si vos vas a ver el día del partido de fútbol el día de Argentina bueno es obvio que tendría que ser muy sonso el chico para ver para dejar y decir yo voy a ver va a ser matemáticas no es obvio de que va a mirar el partido que además creo que desarrolla mucho más los lóbulos prefrontales que los ejercicios que le había dado pero eso es otro tema eso es otro tema eso tiene que ver con nosotros y nuestra zona de comodidad y nuestros miedos nuestros miedos pero eso es un tema para acá los señores con su inteligencia emocional ¿ya terminé? gracias aplausos Gracias.